No es por ti No es por ti por lo que el aire me pasea por las aceras No es por ti por lo que el sol anuncia el fin de melopeas No es por ti que haya inmigrantes ateridos Es porque el desorden siempre viene conmigo No es por ti que tenga un amante en cada mano No es por ti que el niño de papá lo tenga a todo lado No es por ti que me guste bañarme en cada río Es porque la carne purifica el olvido Es porque los bares donde vas no pasa nada Es porque el amor que vuelve nunca es el que tú esperabas Es porque mi música es la ausencia de tu cara Es porque la angustia nunca ha sido mi aliada Es por ti que vuelvo a ver Todos los colores que hoy sangran de la luz Es por ti que vuelvo a ser Liberado pájaro en el cielo azul Es por ti, infa de miel Que otra vez los poros son los ojos de la piel Es por ti, infa de miel Que otra vez los poros son la boca de la piel Nada en ti pudiera declararse degraud Nada en ti pudiera declararse degraud Me ponen cada mañana los olores del mercado Soy el que pudiese devenir lo que he sido Soy el que reparte, soy parte de tu nido No arranco las flores porque flores como tú no existen Siempre me despierto a tiempo para ver cómo te vistes No es por ti que me guste bañarme en cada río Es porque la carne purifica el olvido Es porque la vida se me va en cada palabra Es porque la luz que quiero es la luz que quiere el alma Es porque mi música es la luna en tu espalda Es porque la magia siempre ha sido mi coartada Es por ti que vuelvo a ver Todos los colores que hoy sangran de la luz Es por ti que vuelvo a ser Liberado pájaro en el cielo azul Es por ti, infa de miel Que otra vez los poros son los ojos de la piel Es por ti, infa de miel Que otra vez los poros son la boca de la piel Es porque en los bares donde vas no pasa nada Es porque el amor que vuelve nunca es el que tú esperabas Es porque mi música es la ausencia de tu cara Es porque la angustia nunca ha sido mi aliada Es porque la vida se me va en cada palabra Es porque la luz que quiero es la luz que quiere el alma Es porque mi música es la luna en tu espalda Es porque la magia siempre ha sido mi coartada Es por ti que vuelvo a ver Todos los colores que hoy sangran de la luz Es por ti que vuelvo a ser Liberado pájaro en el cielo azul Es por ti, infa de miel Que otra vez los poros son los ojos de la piel Es por ti, infa de miel Que otra vez los poros son la boca de la piel Que otra vez los poros son la boca de la piel